La marcha pidiendo que no quedara libre, el juez decidió liberarlo. Trascendió porque uno de los internados en el Instituto de Menores escuchó que se iba a Ezeiza. Argentina, el padre que es peruano, no se debe poder deportar, ya que somos tan ineficaces con la justicia de última. Depórtenlo, muchachos, que no vuelva más. No, hasta que no termine la...